La película Beetlejuice ha sido señalada como un filme muy extraño, caracterizado por tener una estética muy particular, que fue innovadora a finales de la década de los 80s, llegando a una gran popularidad. Muchos la consideran una de las comedias oscuras más famosas de todos los tiempos, con un gran elenco. Ahora, después de su gran estreno en 1988, la cinta Beetlejuice, dirigida por el cineasta estadounidense Tim Burton, está de regreso con su segunda parte. Es por ello que aquí te presentamos algunos datos curiosos de esta gran película. El personaje principal, Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton, solo cuenta con 17.5 minutos de tiempo en la pantalla, de los 92 que dura la cinta. Eso le suma dos semanas de filmación para el actor. La historia original de la película estaba pensada en una narrativa más inclinada al género de terror, donde el objetivo era matar a la familia Deeds y no asustarlos. Al estudio no le gustó el título de Beetlejuice y quiso llamar a la película Haunted House. Burton sugirió el nombre Scared Shitless como una broma y se sorprendió cuando el estudio realmente consideró usarlo. En una parte de la película, cuando Adam y Barbara estaban en la oficina de la vida después de la muerte, de fondo se escuchó una voz anunciando la llegada del vuelo 409. Esto hace referencia al evento real que ocurrió el 6 de octubre de 1955, donde el vuelo, también llamado 409 de United Airlines, se estrelló contra una montaña sobre Wyoming, donde murieron todos los pasajeros que iban a bordo. El trabajo de V-Nail, la maquilladora del evento, fue reconocido por la academia con un Oscar por su trabajo en Beetlejuice, uno de los primeros premios para Nail, que marcó el inicio de su éxito junto con Tim Burton, y que la llevó a obtener otras nominaciones por su trabajo en diferentes películas. Así que si aún no te habías percatado de estos detalles, puedes llegar a ver esta cinta con nuevos ojos.